¿Qué interés tiene el expresidente del gobierno en Venezuela? Mucho se ha especulado durante años sobre las posesiones que se dice tiene el socialista en el país hispanoamericano. Y no son pocas tampoco las veces en las que se le ha visto reunido con los líderes del régimen chavista, antes Hugo Chávez y hoy Nicolás Maduro. Y relaciones estrechas con este último que se mantienen incluso hasta día de hoy. Pero son los lazos del expresidente del gobierno de España la razón por la que ahora sus hijas busquen en este enclave instalar su agencia de publicidad. Whatthefab, así es como se llama la empresa, es una agencia dedicada a la creación de contenidos sobre videojuegos que ofrece ayuda a las empresas del mundo de los deportes electrónicos para consolidar su marca. La empresa de las jóvenes que apenas cuentan con seguidores en la red social de X, sin embargo ha conseguido demostrar la solvencia de su entidad. En el año 2022 lograron unos ingresos de más de 300.000 euros según consta en el registro mercantil. Pero lo cierto es que ahora el server, un medio digital gaming de Venezuela, ha logrado ser del interés de la entidad española y funcionar como una oportunidad para las hermanas Rodríguez Espinosa de extender su negocio al mercado del país donde el mundo gaming empieza a ser clave entre la sociedad. Es más, la entidad de las hijas de Zapatero se ha hecho eco en buscadores de empleo de la búsqueda de una persona natural de Venezuela y residente en Madrid para crear contenidos para webs y redes sociales. No obstante, la conexión de la familia del expresidente con Venezuela no es nada nueva. Zapatero ha ejercido como mediador entre el régimen y la oposición en las elecciones de 2015 e incluso se ha declarado en más de una ocasión en favor del chavismo. Y lo cierto es que ahora el presidente Pedro Sánchez podría estar barajando su nombre como cabeza de lista en las europeas.